¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Lekipa y estamos aquí de vuelta con Can Buddy en la ruta de giro para todos vosotros y ¡fuaf! ¿Cómo han ido las cosas en el último episodio verdad? Bueno no ha habido nada hardcore realmente ¿no? Todo ha sido bastante bueno ya que hemos terminado la recaudación de fondos totalmente ya está como finiquitada fuera sólo queda terminar la fiesta tanto en ahora con Hiro y Haunter así que la mayor parte de la historia principal de Can Buddy ya va a estar terminado vale y ahora pues había en el último momento ya sabéis que Hiro y Keita lo hicieron ciertas cosillas así que básicamente eso y ahora estamos aquí para ver qué más nos espera en esta pequeña fiesta a ver si nos espera algo más así que let's go! Hiro y yo hicimos un enorme desastre con estos disfraces tan pronto como tapamos nuestras respiraciones salimos rápido hacia fuimos rápido hacia el baño para limpiarlos para que nadie se daría cuenta de lo que hicimos incluso eso no tiene ni fucking sentido señor quiero decir la ropa no se seca tan rápido o al menos yo cuando la lavo juro que se siente mejor cada vez que lo hacemos si es lo mismo para mí también deberíamos hacer esto cada día sabes creo que me estoy volviendo adicto a tenerte dentro de mí ok señores cut 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 no creo no creo que sería capaz de hacer esto cada día tú me secarás jajaja jajaja ¿en serio? pero tú te veías tan dispuesto antes quizás solo tendré que seguir viniendo con nuevas maneras para excitarte sé que encontré algo nuevo que te guste que me gusta aquellas ropas de béisbol son súper ardientes en ti señores no podrían tener una conversación más o menos normal tengo que admitirlo verte en un traje prieto de súper héroes realmente me estituen bien es oficial tienes una cosa por el juego de disfraces No es como que me haga feliz, señor Bueno, quizá tienes razón Aún así, escucharte actuar y hablar Como antes Fue adorable y vergonzoso al mismo tiempo No te escuchaste a ti mismo Tú estamos metidos en ello también Sí, Keitaro, tú no tienes puñete de excusa tampoco Bueno, solo fui con el flujo Tú obviamente lo disfrutaste Tú no te correrías tanto si no lo hicieras Ok, ok ¿Cuándo viene una conversación normal? Por favor Supongo que lo hice Está decidido entonces Solo tendré que venir y vestirme para ti de nuevo Alguien le puede dar una cachetada, por favor Ahí vas diciendo cosas aleatorias de nuevo, Hiro Deberíamos probablemente dirigirnos de vuelta al comedor Antes de que alguien más se dé cuenta de que nos hemos ido Vale, adorable Hiro, a veces quiero darle un puñetazo en la cara No por mal, es por amistad pura y dura Oh, ahí estáis vosotros dos ¿Dónde? Haciendo Cosas Normales De amigos La señorita Yuri está a punto de anunciar al ganador de la competición de disfraces ¡Hostia! En las otras Estoy tratando de recordar En las otras dos rutas como la de Yoichi y Natsumi Normalmente no iban para decir el ganador de la competición de disfraces ¡Hostia! Esto es totalmente una competición infamada Comentario ¡I'm sorry! Ni siquiera pude elegir mi disfraz Pensaba que no te importaba, chico lobo No me importa Solo sigue sin ser justo Eso dice Vale, todos Como prometí Voy a anunciar al ganador de la competición de disfraces Vuestros maestros scouts han juzgado los disfraces de todos Y hemos decidido que el ganador recibirá un ticket para... Para excederse de las tareas por toda una semana ¡Uuuu! ¡Vaya, vaya! Eso no es nada especial Salto mis tareas de cualquier manera No importa si gano o no Entonces, ¿para qué coño te quejas? Joichi, podría realmente necesitar una semana libre de tareas, ¿sabes? Tú también estás dispuesto aunque no te lo pidan ¡Ay, Dios! Y el ganador es... ¡Venga! ¡Oh! ¡Sonidos de tambor, por favor! ¡Oh! El señor Hiroakiba Por su disfraz de Super Jiro ¡Yay! A ver, cositas guapas Como en Five Nights at Freddy's Cuando nos pasamos una noche ¡Quiero oíroslo decir bien ahí! ¡Yay! ¡Great! ¡You're awesome! ¡Sois geniales! Vale, de acuerdo Entonces... ¡Ey! Ahora lo entiendo Es porque entonces Supongo que canónicamente Sí o sí Hiro es el que gana la competencia Aunque diría que no me extraña ¿Qué? ¿Qué? Hemos seleccionado al señor Akiba Como el ganador de nuestra fiesta de disfraces Por su creatividad Él fue el único que hizo su disfraz Completamente desde cero Enhorabuena Hiro Aquí está tu ticket Gracias señorita Yuri Realmente no esperaba ganar Por supuesto Te lo has ganado Gracias a todos vosotros Por participar en nuestra competición Realmente me encantó Veros a todos En vuestros adorables disfraces Pero ahora Continuemos con la fiesta La pista de baile Está totalmente abierta ¡Yay! ¡Evacuate the dance floor! Ok ya Quiero que me emocione De más ¡Yipi! Enhorabuena Hiro Sabía que tu disfraz Era súper genial Lo pillas Súper Por Superhéroes Súperjirou ¿No? Gracias Kate Venga vamos Vayamos a divertirnos un poco Vale ¡Ya! Venga Esto ha sido tal semana divertida Y esta noche fue el final perfecto Para la recaudación de fondos Todos nos quedamos levantados tarde Estando en la fiesta Hasta que vagamente podíamos movernos Y por supuesto Eso Eso Costaría en la mañana ¡Oh damn! Y llegó el día siguiente Perdón No me siento muy bien No me quiero ir Vale Eso ya Sorry Eso ya sé que puede excederse ¿Qué hora es? ¿Son ya las 11 de la mañana? Hey ¿Podrías bajar la voz chico rana? Estoy intentando dormir Se trata que has dormido la mayor parte del tiempo Al quejarse a Jerusalén A Jerusalén Pero yoichi Son ya las 11 de la mañana ¿Qué? Mr. Perfecto se quedó dormido Mr. Perfecto se quedó dormido Oh no Me quedé dormido ¿Qué pasa conmigo? Tengo que prepararme rápidamente O los maestros scouts se darán de cuenta ¡Cállate de una maldita vez Mr. Perfecto! Calmaos chicos Nos quedamos levantados realmente tarde ayer Así que estoy seguro de que los maestros scouts lo entenderán Además estoy seguro de que si tuviésemos una actividad Habrían venido y nos habrían despertado ¿Ahora cierto? De cualquier manera debería prepararme Debería levantarme y prepararme para el trabajo Te veré más tarde Keitaro Voy a regresar a dormir ¿Qué par? ¿Qué está pasando? Oh nada Haunter pequeño Nada Everything's gonna be ok Oh buenos días Haunter El sol sigue dormidito Supongo que él sigue estando bastante dormido también Eso es raro ¿Dónde está Hiro? Apuesto a que él ya está en la cocina con el señor Aiden Incluso después de estar de fiesta por toda la noche Sigue trabajando tan duro Pero espera ¿No tenía un ticket libre de tareas por toda la semana? Supongo que a él realmente le gusta ayudar en la cocina bastante Si solo pudiese trabajar tan duro como él lo hace Oh bueno Realmente debería prepararme a ir a verle ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hiro? Oh maldita sea Hiro ¿Hiro? ¿Hiro? Supongo que hablé demasiado pronto ¿Qué? Oh Keitaro Hola ¿Por qué estás durmiendo en el suelo? ¡Qué wea Hiro! Yo eh No lo sé Levántate de ahí Está sucio Aquí Llevémosle a la cama Keitaro Venga a dormir conmigo Quiero acurrucarme Ah Hiro parece estar realmente cansado Debería dejarle descansar por ahora Hala hala ¿Ah? ¿Qué? ¿Mejor ahora Mr. Perfecto? Oh bienvenido de vuelta Natsumi ¿Alguna noticia sobre una actividad? Bueno no pude encontrar al señor Aiden Y el resto de los maestros scouts siguen dormidos Supongo que están todos cansados de la fiesta de la última noche también Hoy probablemente va a ser un día de descanso para todos Probablemente tienes razón Pero deberías seguir yendo y hacer todas mis tareas diarias antes de que despierten al menos Hará el trabajo del maestro scout Yoshi mucho más fácil Trabaja duro como siempre Natsumi ¿Necesitas algo de ayuda? Oh no, estaré bien No hay demasiado para que yo haga y debería terminar bastante rápido Ahora es cuando un giro celosillo debería actuar, levantarse y ponerse como Voy a ir y comprobar el jardín primero Así que te veré más tarde, ¿vale? Vale Natsumi Supongo que debería ir y ser productivo también ¿Cómo? ¿Y con qué? Mi cabeza sigue doliendo de la fiesta de la última noche Debe de haber sido el jugo de naranja Hay veces en las que ciertos jugos de naranja me sientan horribles Oh, Keitaro Anda Aiden Señor Aiden ¿Dónde ha estado? Natsumi estaba buscándole hace un rato Solo salí antes para pagar algunas deudas Y conseguir el email mientras estaba fuera Solo... Solo han estado sentándose ahí por dos horas Por dos días ahora Yuri me matará si ella averigua que seguí olvidándome de agarrarlo Eso se ve como mucho correo, señor Aiden Perdón Sí, ha pasado un tiempo desde que el campamento tenía tanto correo Incluso desde que el campamento ha estado teniendo montones de aplicaciones Oh, eso son geniales noticias, señor Aiden Supongo que la campaña realmente fue un éxito Bueno, eso es por lo que fue la fiesta De hecho, esto es solo un cuarto del total de número de aplicaciones Hay un montón más de aplicaciones en nuestra website Oh, y antes de que lo olvide Esta es para Hiro Dice que es de alguien llamada Himiko Akiba Wait, what? ¿Será la madre de Hiro? Traiga pa'ca Oh, esa es... Ah, qué desgracia Oh, esa es la tía de Hiro He entendido Bueno, ¿te importa enviarle esta carta a él? Debería estar dirigiéndome a la cocina para asegurarme de que el almuerzo está listo para todos Seguro, señor Aiden Hiro ha estado ansioso de escuchar de su familia después de todo Estoy seguro de que él estará realmente feliz de tener esto Vale Bueno, si me disculpas voy a ir a cocinar Te veo, Keitaro Adiós, señor Aiden Uy, uy, uy Las cosas se vuelven a poner interesantes Hiro, despierta Tengo algo para ti ¿Qué? ¿Dónde? Ah, tú sigues realmente agotado ¿No es así? Venga, Hiro Tienes una carta de tu tía ¿Mi tía? Es bastante raro que mi tía me envíe una carta Me pregunto por qué ella me está escribiendo mientras estoy de vacaciones Bueno, tú no les has llamado por un rato ¿Recuerdas? Quizás solo están preocupados por ti ¿Lo leíste ya? Por supuesto que no Es tu carta, Hiro Aunque yo la habría leído Debería ser Keitaro Ok, no, no, no ¿De qué crees que se trata? Ella probablemente tiene algunas actualizaciones sobre mi madre Desde que ella y mi primo han estado cuidando de ella Solo abramosla y averigüémoslo No me gusta esa cara ¿Hiro? Así que... ¿Qué es lo que dice? Ese silencio ha durado demasiado, Hiro Aparentemente es sobre mi madre y su condición de salud ¿Qué? ¿Algo le sucedió a tu madre? Bueno, aquí, léelo ¿Qué? Querido Hiro Hey, Scout, ¿cómo te va? Quería hacerte saber que tu familia te echa de menos Y está emocionado por verte al final del verano Desearía que pudiese contarte todo lo que ha estado Desearía que pudiera contarte que todo ha estado yendo bien con tu madre Pero desafortunadamente Ella no se ha estado sintiendo tan bien por las últimas semanas Oh... Hablamos sobre ello y decidimos como una familia De mudarla hacia la capital Para que ella pueda recibir los tratamientos que ella necesita Lo lamentamos que no te lo contásemos Contásemos sobre esto antes Hina insistió que esperásemos Mientras tanto como sea posible Para que pudieras disfrutar de tus vacaciones de verano ahí En Camp Buddy Sin preocuparte por ella No te mirees aún así, campeón Tu tía está haciendo su mejor posible Para asegurarse de que tu madre va a tener el mejor tratamiento Con amor Tu tía Giniko Lo siento mucho, Giro Esto ya no son buenas noticias para iniciar la mañana Debería haber sabido que algo estaba mal Era raro que no hubiese escuchado de mi madre la semana pasada Pero tu tía lo hizo sonar como que todo va a ser encargado Ella dijo que tú no deberías estresarte por ello Lo sé, pero es mi madre de quien estamos hablando ¿Qué pasa si su condición se vuelve peor? Ay, entiendo el sentimiento Bastante bien Giro realmente se ve preocupado por su madre Uy Maldita sea Malditos comentarios En este momento no Quizá debería decir algo para levantar sus espíritus solo un poco Hombre, por supuesto que sí Veamos Este, la mejor opción Es decir Iré contigo según esto Bueno Pues entonces vamos a Vamos 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 a Espera Esto no es No No Aquí no sale nada de Oh, maldita sea Oh, no, 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 no Sí aparece Soy estúpida Estoy seguro de que a ella le va bien Eso es lo que tengo que decir Vale, 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 vale Es la mejor opción Espero que acabe siendo así por amor hermoso No te preocupes, Giro Estoy seguro de que tu tía Que tu tía está cuidando bien de tu madre Solo esperemos que ella se ponga bien, ¿vale? Sí Quizá tienes razón ¿Qué tal si vamos al comedor para tomar algo de desayunar primero? Estoy seguro de que necesitarás la energía para el día Seguro, Keitaro Me noto muy, muy preocupado aún así Y no sé si... Oh Giro, tú no has tocado tu comida aún Cómela antes de que se enfríe Oh, fuck Ah, Giro Lo siento, Keitaro Supongo que realmente no tengo apetito ahora mismo ¿Sigues pensando sobre tu madre? Sí No puedo evitarlo excepto pensar sobre cómo no la he llamado Si solo lo hubiese recordado Podría haberla llamado antes de que ella se mudase a la ciudad Ahora no puedo hablar con ella hasta después del campamento Giro Creo que esto es por lo que tu madre no quería contártelo Ella sabía que te preocuparías por ello demasiado Sí, tienes razón Lo siento, Keitaro Sé que tú solo estás intentando animarme Os hemos estado buscando a vosotros dos Intentando ir a Hurtadillas hacia... para una cita de almuerzo sin nosotros, ¿eh? Oye, chicos Venid y almorzad con nosotros Está bien, Keitaro Ya hemos tomado nuestra comida De hecho, estamos aquí para traeros algunas noticias ¿Ah? ¿Qué noticias? Parece como que el campamento tiene muchas aplicaciones en el buzón hoy El maestro Scout Yoshi me preguntó si podría revisarlo con él Desde que hay muchos, pensaba que sería divertido si todos fuésemos a revisarlo juntos ¡Oh, cierto! Vi al señor Aiden con todo ese correo antes hoy Estábamos de hecho solo leyendo una carta que Giro tuvo de su familia ¡Oh, eso es dulce, Giro! Tu familia te escribe cartas Desearía que mi familia hiciera eso ¡Oh, tú ni siquiera... ¿Tú ni siquiera escuchas de tu familia, Natsumi? Bueno, no están vinculados a enviar cartas o mensajes de texto Pero les llamo de vez en cuando Usualmente solo me cuentan historias sobre mis parientes Así que no hay mucho de lo que hablar de cualquier modo No creo que alguna vez haya obtenido una carta de mis padres tampoco Probablemente están demasiado ocupados enviando cualquier cosa ¿De qué trataba la carta, Giro? ¿Estaba tu familia solo... Están cosiendo información? Bueno, no exactamente Mi madre ha estado enferma por un tiempo Y bueno, aparentemente ella se ha puesto peor Ellos tenían que transferirla a un nuevo hospital Todo el camino hacia la capital Oh no, eso es terrible No siento mucho escuchar eso, Giro ¿Ella va a estar bien? Bueno, mi tía dijo de que no había nada de qué preocuparse Pero sigo sin poder ayudar Se puede evitarlo excepto preocuparme Tú pareces realmente cercano a tu madre, Giro Es natural que te preocuparías ¿Podemos solo ir hacia aquellas estúpidas aplicaciones para el Sherry Pro Pack ahora? Oh, Joichi tiene razón Le dijimos al maestro Scout Yoshi que no nos tomaría mucho ¿Vosotros dos queréis venir? Podríamos necesitar vuestra ayuda Seguro, necesito algo con lo que apartar esto de mi mente de todos modos ¡Maldita sea! ¡Siento que no estamos sirviendo para nada! ¿Quién habría supuesto que habría tanto papeleo? Me alegro de que fuimos capaces de terminarlo todo en un día Probablemente podríamos haber terminado más rápido Si Joichi no hubiese salido justo después de la primera aplicación ¡Pero será vago de mierda! Supongo que no podemos esperar nada diferente de Joichi hacia este punto Estoy impresionado aún así Había mucha gente nueva perregistrándose para la tanda del siguiente año Lo sabía, ¿cierto? Va a ser genial tener este lugar lleno de campistas de nuevo Bueno, probablemente tenemos que hacer grupos de tour más grandes esta vez Solo para que podamos cubrir a todos Vamos a estar muy ocupados preparándonos para el campamento de verano del siguiente año En estos siguientes meses Eso de seguro Hemos terminado casi por la noche aún así Por ahora podéis ir y rellenar estas aplicaciones en el escritorio del señor Goro Natsumi Seguro, nuestro scout Yoshi ¿Puedo...? ¿Puedes ayudarme, Haunter? Vale, Natsumi Mi Hiro sí, igual Ketaro ¿Qué pasa, señor Aiden? ¿Qué pasa con Hiro hoy? Él ha estado tan callado esta noche Esta tarde vosotros dos no os habéis peleado de nuevo, ¿no es así? No, 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 no se trata de peleas matrimoniales, Aiden No, no, nada como eso Hiro solo tuvo malas noticias en esa carta que me diste hoy, es todo ¿Qué clase de malas noticias? Quizá es mejor si le preguntas tú mismo Es de alguna manera un asunto personal para él Vale, entiendo Hiro, mi hombre ¿Qué pasa por tu mente hoy? Hiro, el señor Aiden estaba preocupado por ti desde que has estado tan callado hoy Sí, no estoy acostumbrado a que tú estés todo decaído de esta manera ¿Qué pasa? No es nada, en serio Solo tuve algunas noticias sobre mi madre Aparentemente su condición de salud se puso peor Así que ella tuvo que ser transferida a otro hospital en la capital Oh, mierda, eso apesta, pequeño tío Lamento escuchar eso Bueno, mi tía dice que no debería preocuparme Pero no puedo evitarlo excepto pensar sobre ello Siento interrumpir, pero no pude evitarlo excepto sobre escuchar vuestra charla Espero que tu madre se sienta mejor pronto, Hiro Gracias, maestro Skaoyoshi Tú dijiste que ella se está quedando en la capital, ¿correcto? Sí, sí, va a ser un largo camino ahí, así que podría no ser capaz de visitarla por un tiempo De hecho, tengo planes de ir a la capital para renovar algunos de los documentos legales para el campamento Quería esperar hasta que tuviese más razón para ir, pero esto podría ser perfecto Si estás preocupado por tu madre, ¿por qué no vamos a visitarla? ¿Qué? ¿En serio? Por supuesto, puedo llevarte ahí yo mismo ¿No es eso genial, pequeño chef? Parece como que el maestro Skaoyoshi ha salvado el día de nuevo ¡YOSHI! 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 Así que, ¿estás dispuesto por ello, Hiro? ¡Sí, maestro Skaoyoshi! ¡Eso sería tan perfecto! ¡Estoy tan emocionado! ¡Voy a ser capaz de visitar a mi mamá! Ah, y ahora sí, es lo de iré contigo, yes I'm coming with you, my friend Oh, me encantaría ir, Hiro Ha pasado un tiempo desde la última vez que vi a la señora Akiba Ya la he hecho mucho de menos Maestro Skaoyoshi, ¿está bien para mí ir con Hiro en su viaje a la capital? Sí, maestro Skaoyoshi, mi madre le conoce, así que ella estará extra feliz de verle de nuevo Por supuesto Estoy seguro de que Hiro estará mucho más feliz contigo alrededor ¡Vale! Entonces está arreglado, nos iremos a primera hora de la mañana ¿Ah? ¿No podemos irnos ahora para que podamos llegar ahí por la mañana? Como una cuestión de hecho me encantaría, pero no estoy realmente cómodo conduciendo por la noche Es comprensible, es más peligroso Está bien, maestro Skaoyoshi, seguimos teniendo que preparar regalos para la señorita Akiba de cualquier manera ¡Eso! No hay que ir con las manos vacías en estos casos ¡Oh sí! Esto es tan emocionante, no puedo esperar a que mi madre vea a Keitaro de nuevo Hablando de regalos, podemos traerle algunas de las galletitas que hicimos de la campaña Solo las compraré para usted, bro Aiden ¿Eh? No hay necesidad de eso Son su receta después de todo, no podría hacerle encargar por eso Vale, vosotros dos hice obtener algo de sueño Es una larga conducción, así que necesitaremos irnos temprano Mientras me voy, mientras me voy, vigilad a los campistas por mí, ¿vale Aiden? He entendido, Yoshi ¡Las cosas pueden salir bien después de todo! El humor de Hiro cambió tan rápidamente al segundo en el que él averiguó que él iría a ver a su madre Debe de realmente significar mucho que vaya y la vea con él No puedo esperar a ver a la señora Kiba de nuevo Espero por Dios que las cosas salgan bien Porque como me quieran hacer alguna wea con la cual yo vaya a llorar Ya meteo, soy una puta llorona para estas cosas Pero mucho, el drama no está hecho para mí Yo ya lo he comprobado científicamente I'm so fucking bad at that Quiero decir, lloré, lloro hasta con la película de King Kong al final de todo O sea, condenada sentimental de los cojones Buenos días, chicos ¿Estáis preparados para ir? Yep Todo listo, señor Porque no tiene lógica que lo diga Yoshi Nori Gracias de nuevo por traernos a ver a mi madre en tal corta noticia, Maestro Scout Yoshi No sabe cuánto esto significa para mí Realmente lo de Sherry Brokback le va como el anillo al dedo a Yoshi, ¿eh? No hay problema, Hiro Solo estoy haciendo mi trabajo como tu maestro Scout después de todo Vayamos Va a ser una larga conducción ¡Venga! ¡Viva nuestro conductor, conductor, conductor! ¡Viva nuestro conductor, conductor! ¡Oh! ¡Oh, esto es tan emocionante! ¡Te ha pasado mucho desde que he visto a tu madre, Hiro! Ella estará sorprendida de cuánto he crecido desde la última vez que la vi ¡Oh! Hiro Amigo Hiro ¿Estás bien? Oh, cierto Estoy seguro de que ella estará realmente sorprendida Ha pasado un largo tiempo Sigues preocupado por ella, ¿no es así? Ah, de hecho estaba pensando sobre algo más ahora mismo Se oye muy bajo a causa del sonido de coche Ha puesto alto volumen En la grabación, debo decir Solo estaba recordando el tiempo cuando tú solías venir a mi casa tan a menudo Contigo, yo y mi madre alrededor Todo era tan divertido Oh, sí Realmente era Me pregunto qué nos pasará después de estas vacaciones de verano ¿Seremos capaces de tener días divertidos como este juntos de nuevo? ¡Aww! Por supuesto, Hiro ¿Qué te hace pensar que no los tendríamos? Bueno Realmente no nos estábamos viendo el uno al otro tan a menudo antes de que nos enrolásemos en Camp Buddy La misma cosa podría suceder de nuevo contigo ocupado con la escuela y todo Tú no tendrás tiempo para verme Y estaría tan solo sin ti alrededor ¡Aww! Hiro, anda No te deprimas O sea, es normal que ocurran este tipo de cosas Pero no quiere decir el fin del mundo A ver Las mejores opciones Ok Dos son las mejores opciones de todas Así que honestamente Creo que le voy a dar Esta porque creo de corazón que le viene como anillo al dedo ¿Recuerdas la promesa que te hice? ¿Olvidaste la promesa que te hice? No te dejaré de esa manera de nuevo, Hiro Tú y yo vamos a estar juntos, justo como en los viejos tiempos ¿En serio, Keitaro? ¿Lo dices en serio? Por supuesto Quiero pasar todo mi tiempo contigo tanto como pueda He echado de menos estar junto contigo, ¿sabes? Gracias, Keitaro Lo siento por dudar de ti ¡Aww! Hiro debe de haber estado realmente afectado Cuando estaba tan ocupado con la escuela ¿Pero por qué Hiro sigue teniendo miedo de... De que yo le deje? No puedo agitar el sentimiento de que hay algo más sucediendo en la mente de Hiro Me hace pensar sobre lo que Taiga dijo el otro día Supongo que nunca realmente le pregunté a Hiro por qué él me invitó a Kanbadi tan de repente Ahora empiezo a sentir demasiada curiosidad Lo logramos vosotros dos Estamos en el hospital ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya? Debemos de habernos quedado dormidos Hiro, despierte, estamos aquí ¿Qué, qué? ¿En serio? Ya, sí De hecho, ya entramos y hablé con el recepcionista Parece como que la madre de Hiro está en la planta... En el piso 3, en la habitación 69 ¡Qué conveniente! Las enfermeras os llevarán a ambos... Ahí cuando entréis ¿Qué hay de usted, señor? ¿No va a venir con nosotros? Oh, no No quiero interponerme en vuestra visita Además, Yuri tenía unos cuantos encargos que ella quería que me encargasen Mientras estaba consiguiendo los documentos que necesitaba Aparentemente hay unos cuantos nuevos libros Que ella quiere que recoja para por ella ¡Ay! Están bajo la categoría de... Hard... Hardcore ya hoy en las tiendas ¡Callé en mi carta trampa y es que los necesito tanto! ¡Yuri, maldita sea! ¡Si es que ni siquiera en algo dramático puede ser! No estoy seguro de lo que eso quiere decir Así que solo tendré que ir y preguntar hasta que encuentre lo que ella está buscando ¡Ay, no! ¡Oh, fuck! Oh, vale, maestro Scout Yoshi Pero... ¿Cómo estaremos en contacto con usted? Cierto, casi lo olvidé Aquí, me adelanté y agarré el celular de Hiro de la oficina para el día Vosotros chicos podéis darme una llamada una vez que hayáis terminado O si algo sucede y me necesitáis Gracias, maestro Scout Yoshi Venga, Keitaro, estoy tan emocionado de ver a mi mamá Va... vale Adiós, maestro Scout Yoshi ¡Ay! Espero que la cosa salga bien ¡Oh, es ella! ¡Oh, es tan adorable! Discúlpeme, señora Akiba Tiene una visita ¿Una visita? Pensaba que Kimiko ya se había ido por hoy ¡Hola, mamá! Hi... Hiro ¿Estás sorprendida de verme? Y mira a quién traje conmigo Hola, señora Akiba Keitaro Oh, querido ¡Qué placentera sorpresa! No tenía ni idea de qué ibais a venir De... no solamente con Keitaro, yo... Llévalo con calma, mamá No te levantes, está bien Realmente vas a darme un ataque al corazón ¿Cómo demonios vosotros dos llegasteis aquí? ¿Y cómo supisteis que estaba en la ciudad? Bueno, la tía Kimiko me envió una carta y me dijo que tú... Tú habrías estado... Te habrías mudado Ah, le dije de no contártelo aún Ella debe de haberte intentado y te trajo aquí, ¿no es cierto? De hecho, el maestro Scout Yoshi ofreció llevarnos aquí en coche cuando él escuchó las noticias Oh, eso es maravilloso Él está aquí contigo Quiero agradecerle por traerte a verme No ahora mismo, él tenía algunas tareas que encargarse Pero él dijo que estará de vuelta después de un rato para venir y recogernos Estoy seguro de que podrás verle entonces Oh, ya veo Me aseguraré de agradecerle antes de que ambos os vayáis De todas maneras, Keitaro... ¿Cómo has estado? Ha pasado tanto tiempo Realmente os te he echado mucho de menos Hiro siempre va alrededor hablando sobre ti todo el tiempo Me va realmente bien, señora Kiba Hemos tenido... Hemos estado haciendo... Hemos estado teniendo mucha diversión juntos en Camp Buddy Y os puedo decir que es puñeteramente linda y adorable la madre de Keitaro ¡Se ve tan tierna! Oh, y eso me recuerda Le trajimos algunas galletitas Hiro las hizo conmigo y uno de los maestros scouts Y adivina qué, usamos tu receta también, mamá Incluso las vendimos alrededor de la ciudad para una recaudación de fondos Y fueron un enorme hit Son adorables Me encantan los pequeños mapaches Aquellos siempre fueron tus favoritos, Hiro Tú debes de haber añadido muchos de los ingredientes secretos ¿No es así, Hiro? Por supuesto, mamá Tengo muchos de ellos en el campamento Especialmente con Keitaro alrededor Oh, vosotros dos no sois solo preciosos Es tan pena que he estado atrapada aquí Me habría encantado venir y visitaros en el campamento No se preocupe, señora Akiba Estoy seguro de que podrá visitar Podrá venir a visitar el campamento una vez que se haya recuperado Y además, después de este término en Camp Buddy También le he prometido a Hiro que me dejaré pasar por su casa más a menudo Justo como en los buenos viejos días Oh, vaya ¿Está todo bien? ¿Dije algo malo? ¿Qué pasa? No, no, no para nada, querido Acabo solo de recordar que necesito tomar mi medicina pronto Keitaro ¿Serías un encanto y pedirías a las enfermeras de prepararlo de mi parte? Oh, seguro, señora Akiba ¿Quieres venir, Hiro? Está bien, Keitaro Me quedaré aquí por un minuto con mamá Oh, oh, vale ¿Qué me he perdido? Ay, Hiro, querido ¿Qué? ¿Por qué no le contaste que no estaremos regresando a nuestra vida? Vieja casa Oh, no jodas Bueno, no pude traerme yo mismo a contárselo aún Me contaste que tú te querías ir con Keitaro este verano para decir adiós a él, ¿no es así? Tú sabías que nos estaríamos mudando después de todo Lo sé, lo sé, pero incluso desde el que el campamento de verano inició hemos estado divirtiéndonos mucho juntos Ha habido algunos momentos difíciles, pero pudimos pasar por ello todos juntos Creo que yo... Amoré de él de nuevo Y ahora, no tengo el corazón de decirle que nos estaremos mudando después de este verano Estoy seguro de que romperá su corazón incluso cuando él lo averigüe Ah, sigues siendo el mismo de siempre Hiro You're making things more difficult for yourself You've always hid things from him Ever since you two met Tú estás haciendo las cosas más difíciles para ti mismo Tú siempre le has ocultado cosas Incluso desde que vosotros dos os conocisteis Y ahora estás asustado de que te estés quedando sin tiempo Vosotros dos habéis sido amigos por tanto tiempo como puedo recordar ¿No crees que es casi la hora de que pares de ocultar cosas de él? Katero se merece saber la verdad Tienes razón, mamá Aún sí, esperaba que esto sucediese ¿Lo esperabas? Soy tu madre Por supuesto que sabría todo sobre ti, querido ¿Entonces por qué no me detuviste de ir antes? Todo lo que quería era verte feliz, Hiro Estoy dispuesta a intentar sobrellevar mi enfermedad a cambio de esa dulce sonrisa tuya Oh my gosh Cuando vi lo triste que estuviste después de que te separaste de Katero por culpa mía Solo sabía que tenía que dejarte ir a Katero con él Y ahora que te estoy poniendo en la misma situación de nuevo Me hace pensar que no estoy haciendo un buen trabajo como tu madre Oh no, no diga eso No digas eso mamá, no es tu culpa para nada Debería ser yo el que entienda tu situación mayormente Es realmente egoísta de mi parte pedirte más tiempo Conociendo tu condición ¿Qué estoy haciendo? No te veo por todo un mes Y la primera cosa que hago es regañarte y hacerte sentir lamentable por mí No me importa para nada mamá De hecho, echaba de menos tus regañinas Es lo que te está manteniendo de contárselo de cualquier manera Yo solo tengo miedo de que él podría molestarse conmigo Pero Katero está el chico dulce Estoy seguro de que él no estará molesto contigo Especialmente después de todo por lo que vosotros dos habéis estado pasando juntos Al final, tienes razón mamá Debería solo haberle contado en vez de ocultárselo No hay manera de huir de ello, Hiro Ambos sabemos por qué tú no podías traerte a ti mismo a contarle lo que tú sentías por él Pero a mí no te cae, cariño Sigue habiendo tiempo Vale mamá Prometo que llegaré a encontrar una manera de contárselo Puedo definitivamente decir que esta mujer se convierte en mi waifu Por ser puñeteramente amable y tierna I fucking love her Es hermoso Me ha gustado honestamente como han jugado ahí en la trama los de Can Buddy Porque lo han hecho de una manera muy inteligente Para ser honesta Porque a causa de pensar Nos hacen pensar todo el rato en la condición de la madre de Hiro Nos hacen pensar que está muy enferma Y que por esa misma razón puede haber algo Por lo cual se pueda sentir mal O incluso lleguemos a pensar lo más dramático y lo peor Para llevarnos este golpe, este giro inesperado Lo han empleado de una manera muy inteligente Honestamente aquí Porque por ahora Más o menos podíamos predecir ciertos acontecimientos futuros En cierto momento con las demás rotas Honestamente este ha sido Esto ha sido un buen giro de trama Viniendo de Can Buddy Y esto demuestra que realmente si se ponen Son capaces de escribir una muy buena historia Ahora lo lamento Solo quería elogiarles por ello Lo lamento Eso tomó demasiado Las enfermeras estaban bromeando conmigo No te preocupes, Kitaro Hiro y yo estábamos solo teniendo una pequeña charla Y no te preocupes por ellas Ellas solo están aburridas El hospital puede ser silencioso durante días como este Así que les gusta bromear con los visitantes Pero suficiente sobre todo este lugar Contadme lo que habéis estado haciendo estos últimos meses, Kitaro ¿Cómo ha ido el campamento de lejos? Hiro no me ha contado nada sobre lo que habéis hecho este verano Oh, ha sido realmente divertido Sí, tenemos toneladas de historias que contarte del campamento, mamá ¿Por qué no empezamos con el primer día, Kitaro? Oh, sí Tú llegaste tan tarde así que Llegaste tan tarde así que mamá Ya se había ido por el momento en el que tú llegaste ahí Pasamos el resto de la tarde charlando con la señora Akiba Sobre lo que sucedió desde que Kanbadi inició Cómo conocimos a nuestros amigos Y todas las subidas y caídas que hemos pasado en estas cuantas semanas Hiro estaba realmente dispuesto a contarle a la señora Akiba Sobre nuestras aventuras en Kanbadi Fue realmente dulce ser capaz de pasar tiempo con ellos como una familia Oh, sí That's so fucking cute Chau Chau Gracias por ver el video.